¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Se agregará un minuto al tiempo reglamentario. ¡Gracias! 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 ¡Se va a realizar un cambio! ¡Gracias! La cantidad de espectadores de este partido fue de 60.333. ¡Gracias! La cantidad de fires. ¡Gracias! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡N deuxième de minuto! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Cambio en el Flamengo. Número 37. Número 7. Entran número 20. Número 21. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!